Lo prometido es deuda, tú lo anunciaste antes de irnos a una pausa, se viene celebración del Día Mundial de la Ópera en el Teatro Bio Bio y qué mejor que hacerlo con talentos locales, interpretando obras, por ejemplo, de Bach, qué importante es tener esa posibilidad también en un teatro regional, de por ejemplo disfrutar la cantata del café. Para hablar de esto hoy nos acompaña Simón Morgado, pianista y director de esta obra, y también Natalia Vilches, soprano y una de las intérpretes que vamos a ver ahí en el escenario, tal como tenemos acá, me imagino, en estas imágenes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar acá y quería partir preguntándoles cómo estamos hoy día en comparación a otros países con el consumo de la ópera, entendiendo que estamos en esta conmemoración, esta celebración del Día Mundial de la Ópera, cómo estamos con los públicos, con los escenarios, porque tú has recorrido varios, no solamente en Chile. ¿Cómo podríamos definir a Chile en materia de ópera? Yo creo que particularmente Concepción es una ciudad que consume bastante ópera. Se hace menos de lo que quisiéramos, quizá, quisiéramos que hubiera más, pero nos llama la atención, yo soy santiagina de origen, así que en realidad es una de las cosas que me ha llamado la atención de Concepción, que la gente aquí gusta de la lírica en general, le emociona mucho, así que hay público. Quisiéramos que creciera un poco más, obviamente, en eso estamos, así que por eso estamos con Simón aquí, queriendo compartir esto, porque estamos haciendo cosas para que crezca, precisamente. Estamos de esta cruzada compartida, entonces, porque decíamos que es una tremenda oportunidad poder, bueno, primero tener teatros, teatros disponibles para la comunidad, pero además tener elencos que permitan, por ejemplo, desarrollar esta obra, Simón. Claro, no es fácil encontrar personas que quieran hacer este tipo de música, primero, porque, digámoslo, esta no es una ópera, es una cantata, y las cantatas, por definición, no son representadas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si uno revisa el texto de esta obra, es imposible que no sea representada, porque hay un drama, hay diálogo, hay desarrollo de un conflicto y de una resolución. Las cantatas generalmente cuentan algo, no sé, una cantata religiosa, relata pasajes bíblicos, por ejemplo. O, no sé, hay una cantata para el cumpleaños de un príncipe, y son alabanzas para el príncipe. Pero aquí hay una historia, hay un conflicto, y es súper entretenida. Entonces, en su concepción, es imposible que Bach no la haya representado. No hay nada indicado de cosas escénicas, absolutamente nada. O sea, todo eso queda como a la creatividad de cada elenco, de cada director, en este caso. ¿Qué es lo que va a poner de su cosecha? Claro, entonces, a nosotros esto nos conquistó hace cuatro años, más o menos. Y hay una versión que se hace, en Europa se hace representada, y también como, es de concierto. Y hay una versión que hace la sociedad Bach de los Países Bajos, y es representada, y es súper bonita, y muy contemporánea. Y ahí, Natalia, está eso de convocar, de hacer cosas, de innovar también en esta música. Lo hemos visto, por ejemplo, con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, que ya no solamente toca música de grandes artistas, sino que incluso música popular, música de películas, y eso ha ido acercando al público. En este caso, innovar también en la ópera, en hacer algo distinto con una cantata, por ejemplo, también va sumando. ¿Cómo están los sopranos, por ejemplo, con esos desafíos? Contento. La verdad es que yo le he dicho a varias personas, si alguien nunca iba a ver una ópera, esta es una súper oportunidad para hacerlo, por primera vez. Porque es una ópera súper accesible en términos de su contenido. La temática es sobre el café, a quien no le gusta el café. ¿Y toma el café o no? Yo me tengo que cuidar, porque el café no hace muy bien para la voz, pero la verdad, así, ahí, placer culpable, fonaudióloga, cantante, me encanta el café. Así que una súper oportunidad para ver si es que no has visto una ópera por primera vez. Yo de verdad que los invito a ver esta. Es breve, ya es una ópera, o sea, la escena en sí dura 30 minutos, más o menos. Nosotros vamos a incorporar otras piezas del repertorio barroco, como para complementar un poco el repertorio. Pero la obra en sí es cortita. Va a ir con títulos, con sobretítulos, porque originalmente está en alemán, pero va con subtítulos ahí en español, así que también van a poder entender lo que se está cantando. ¿Y las pantallas lo ponen en pantallas? Van en un sobretítulo, como en un teloncito que se pone arriba. Así que la verdad es que encuentro que es una súper oportunidad para acercarse a este repertorio. De todas maneras. Y bueno, en el teatro no había otras experiencias, por supuesto, con óperas ya más extensas, de la misma modalidad, ¿no? Con este sobretítulo y ha sido súper exitoso. Sí. Y han sido óperas a las que han asistido grandes y chicos, muchos niños en la sala. Me acuerdo alguna vez haber visto una ópera, Madame Butterfly, y habían muchos niños y yo, que no había participado antes como público de ópera, iba con harto temor mirando a los niños. Y decían, claro, se van a aburrir, se van a cansar. Uy, aquí vamos a empezar a escuchar cómo se aburren en la mitad de la cuestión. Y resulta que no. No, es bien impresionante eso. Aparte el espacio es bien amigable al respecto. Entonces yo creo que, ¿por qué cuento estas experiencias? Porque creo que pueden servir para que nunca se ha acercado al teatro o a ver algo como esto. Y está de pronto ese temor, ¿no? Sí. Me sumo ahí un poquito a lo que tú decías, como invitación, ¿no? A que se hagan parte de esta cantata. Ahora, me encanta la cuesta en escena porque es súper de ahora. Esto. Es muy entrar a una cafetería hoy día, ¿no? ¿Cómo ha sido ese juego? A ver, nosotros cuando se nos ocurrió esta cuestión, siempre lo diseñamos en nuestras cabezas como algo de aquí de Concepción. Entonces quisimos hacer algunos cafés en 2004, o sea, en el 2020, pero no sabíamos lo que iba a pasar. Con la pandemia. Claro. Entonces empezamos a buscar apoyo de cafés. Para la primera versión que hicimos, no, no, voy a un café y ahora estamos con el café de calle. Pero siempre la idea es que la gente vaya y vea algo que conoce. Porque ya está la barrera del idioma. Entonces, ¿qué cosas conoce la gente? La ropa. Por ejemplo. Las tazas. Sí, claro. Muy de café. La máquina de café. La máquina de café. El delantal. El barista. El barista. El barista con su mandil. Es muy... De verdad que podría ser un barista de... Los colores que tienen los cafés. Sí. Entonces para esta versión fueron niños, por ejemplo. No se burieron para nada. Lo pasaron chancho, bailaron entre medio. Ah. Y ahora creo que va a pasar lo mismo. Y Simón, ¿cuál es el desafío como director de llevar este tipo de música a los nuevos públicos? El desafío es interesante y es bonito. Y es difícil. ¿Las tiene todas? Claro. Porque es música antigua. Estamos hablando de una obra de 1700. Entre 1730 y 1740. Pero hay que hacerla con un lenguaje actual. Pero que sea de una estética amigable para todo el mundo. Porque podemos hacer algo muy contemporáneo. Y hay gente que no va a entender nada. Algo muy antiguo y van a decir, oh, qué lindo, porque es música barroca. Pero no. Nosotros quisimos hacer algo actual. Con los cafés de Concepción. Respetar la historia penquista con el café. Que es una relación, o sea, yo llegué aquí en el 87. Histórica. Y los cafés siempre estuvieron. Claro. Aquí cerca hay un café chiquitito. Frente a la plaza hay un café chiquitito. Y es donde se gestan grandes decisiones. El negocio respecto de la ciudad, de la región. Todavía existe esa tradición. Muchas cosas pasan en un café. Hay que conjugar todas esas cosas. Lograr una interpretación que sea veraz, que la gente crea lo que está pasando adelante y que se sienta identificada. Y eso creo yo que es difícil. Y creo que para un público joven, la juventud de hoy, viene pero como anillo al dedo. Hoy día hay todo un tema con las culturas del café. Los jóvenes, a través de las redes sociales, van a descubrir nuevas cafeterías. Les gusta probar los nuevos cafés. Hay toda una onda en torno al café. Es una experiencia. Como hipster, ¿no? Sí, exacto. Y veía tu traje, esa tu ropa también en el escenario. Y es un poco eso. Y tu equilibrio también. Muy aesthetic. Aesthetic. Absolutamente. Esa es una propuesta de cantata totalmente aesthetic. ¿Quién diría? Exactamente. Que Bach podía ser aesthetic. El 24. Imagínate. Yo creo que viste en el clavo, porque eso es precisamente lo que quisimos transmitir. Como ver la estética que tienen los cafés. Porque antes era el café, o sea, te preocupabas de que estuviera rico nomás. Pero hoy día hay toda una propuesta de que es una experiencia tomar café y que el lugar sea bonito. Entonces un poco nos hemos llenado de eso. Como les decía Simón, nos hemos vinculado con cafeterías acá en Concepción para poder transmitir eso. De hecho hoy día la escenografía que vamos a llevar para esta propuesta en escena, la sacamos de una cafetería. Nos preguntaron. Qué genial, qué genial. Nos prestaron su mobiliario para que sea muy real. Así que sí. Bueno, se trata de una chica que es adicta al café. En tiempos donde tomar café era mal visto. Era como ser alcohólico. Entonces hay toda una cosa ahí como nacionalista. Porque como esto se creó en Alemania, el alemán no toma café, el alemán toma cerveza. Entonces esto era una cosa totalmente rupturista que una mujer más encima en ese tiempo tomara café era muy feo. Entonces su papá quiere convencerla que deje de tomar café. Entonces hubo que hacer toda una repensar también el tema. Claro, cuál va a ser la problemática actual. Y ahí te veíamos con un equilibrio. ¿Cuántas tazas quebraron? Oh, se nos quebraron muertos. Porque hacemos una torre de taza y una vez se nos cayeron todos al suelo y quedó así la mortalidad. Pero no en la escena, en el ensayo. ¿Están preparados en el caso de ese también? Es que si pasara sería divertido. Claro. Bueno, y ahí están, perdona, pero los botes histriónicos de Natalia en este caso como soprano. Yo creo que hay que aplaudir eso también. O sea, ustedes con quiénes van a estar en escena, que no me quiero quedar ahí sin los nombres. Porque estás tú como soprano, Francisco Vallejos como barítono, Iván Rodríguez como tenor. Son artistas de la voz. Son cantantes líricos. Y que ponen también sus dotes actorales hoy día a disposición del público. Y todas esas cositas. O sea, se me caen las tazas que hago. Podrías quedar ahí perfectamente, pero no. Así ya quería ir con respecto a lo mismo que estábamos conversando. De actualizar hoy día este tipo de música más docta si se quiere. Despegnarla un poquitito. Hay otro despegne. Que es bien chocante para algunos. Que es que los músicos actúen. Ah, sí. Porque los músicos de orquesta en una ópera están abajo en el foso. Echábamos la talla otra vez. De la cintura para arriba. Muy formales. Chala incluso. Es que eso les quería preguntar. Y nadie se da cuenta. Pero aquí tienen que salir a actuar. Participan. Participan en la cera. Y eso les cuesta. Eso les diría primero. Porque hemos estado con jóvenes acá. Que son parte o la formación de la música clásica. Y le ha tocado o se han pasado a la música pop, por ejemplo. Y le ha costado mucho, dicen. Sacarse ese esquema de toda la vida que le han enseñado de hacer música clásica al pop. Pero ha sido toda una experiencia. Sí. Me imagino que hoy día hay que ir sumando esas cositas para actualizar también la formación. ¿Cómo ha sido para ti el modernizar algo que a lo mejor aprendiste con muchos métodos y que hoy día a lo mejor vas a tener que hacerlo distinto? Sí. La verdad es que para mí es como siempre pensé que tenía que ser. Yo tengo un convencimiento que la gente gusta de la música clásica, solo que muchas veces no lo sabe. Tuvimos la experiencia en el verano con... ¿Quién fue el que vino al Festival de Viña? Ah. Andrea Bocelli. Mira, ese no fue el nombre. Que la gente lo aplaudía, estaba feliz. Mucho reiki también tuvo. Yo sé que la música clásica gusta. Entonces estoy súper contenta de que podamos hacerlo en este lenguaje tan cotidiano, tan como que sea tan identificable. Contamos con la ayuda de Francisco Cancino. Él es asesor, nuestro asesor escénico. Así que gran parte de la puesta en escena salió de su cabeza. Esta torre de tazas que se pone fue su idea. Y ahí nos desafía a nosotros a estar ahí jugando, pasándolo bien. Así que la verdad, nosotros lo disfrutamos mucho. De eso se trata. Yo creo que ustedes pasándolo bien también lo transmiten finalmente, ¿no? El público se empapa de eso. Que justamente la interpretación tiene que ver con uno hacerse parte de lo que quiere decir, meterse en la partitura, salir de la partitura y contar una historia a través de los instrumentos, de la voz, del movimiento y convencer a la gente de que esto es parte de la vida. Hay muchas cosas que son parte de la vida. Algunas más tristes, otras más alegres. Y esto es alegre. Y la gente tiene que vincularse con eso. Por supuesto. Y bueno, a propósito de eso, también extender desde el equipo de Matinal Nuestra Casa, también nuestras condolencias a todo el mundo de la lítica en la región del Bío Bío. Lo comentamos en su minuto. El lamentable fallecimiento de un joven tenor local, de Leonardo Navarro, que nos acompañó junto a ti, Simón. Por eso no podemos dejar pasar la oportunidad de mencionarlo. Sabemos que están pasando por un momento difícil. Y esta va a ser una bonita oportunidad también. Como tú dices, la vida tiene de dulce y a grasa. Y en esta oportunidad en particular, también entiendo que le quieren extender un homenaje a su memoria y a todo su trabajo. Claro. Es súper importante para nosotros, porque Leo fue nuestro amigo, muy querido. Y nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente que hoy día está cantando gracias a Leo. Por eso es que, oye, si yo pude, tú puedes también. Si yo lo logré, cualquiera puede lograrlo. Me parece que esas palabras fueron muy importantes para muchos. Entonces nosotros queremos hacer una mención al Leo. Nos dimos cuenta que justamente en la onda del Leo, al Leo le cargaba esto de estar hablando mucho. Le cargaba, se enojaba y empezaba la puerta para allá, para allá, pero cállate. Entonces, claro, algo breve, formal y significativo también. De todas maneras. Y entendemos también el contexto de emoción con la cual se va a presentar esto. Y, claro, la invitación es para que puedan presenciarlo, disfrutar. Además, para quien no ha ido a conocer el Teatro Bío Bío, para que lo haga por primera vez, para quien no ha ido a una ópera o a un espectáculo así por primera vez, hagamos la invitación, por favor. Sí, bueno, queremos invitarles mañana a las 7 y media de la tarde vamos a estar en el Teatro Bío Bío. Es un teatro muy lindo por dentro. Los que no lo han conocido, les invito a conocerlo. Vamos a estar en la sala principal, desafío para nosotros. Así que los invitamos. Las entradas están disponibles a través de la web. Así que ojalá nos puedan acompañar, lo van a pasar bien. Oye, teatrobíobío.cl, también el Instagram de Teatro Bío Bío, para que se enteren de todos los detalles de esta cantata que vamos a ver ahí actuando también a Natalia, además de cantar como bien sabe hacerlo. Simón, como director, ¿también baila o no? No puedo. No puedo ni siquiera comer. No puede nada. ¿No puede tomar café? No, todos comen menos yo. Todos comen, todos bailan menos tú. Ellos comen, los otros músicos comen y yo no puedo comer nada. Bueno, como público te vamos a estar acompañando ahí también para que sientas ese apoyo de lo menos en este escenario. Gracias, chiquillos, por haberme venido, como siempre. Un gusto conversar con ustedes. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Conversación que, como saben, queda a través de nuestras redes.